Hola amigos, este es mi segundo video tutorial sobre el reloj real. Muchos no sabían como se usaba el reloj real, por lo tanto explicaré como se usa. Este reloj nos dirá los segundos, minutos, horas, días y años en Sub-Rivalcraft. Comencemos con el video. Esta entrada de un puntito es para marcar los segundos en Sub-Rivalcraft. Esta entrada de dos puntitos es para marcar los minutos en Sub-Rivalcraft. Esta entrada de tres puntitos es para marcar los minutos, las horas en Sub-Rivalcraft. Y esta entrada de cuatro puntos es para marcar los días en Sub-Rivalcraft. Pero no nomás eso, sino que en Sub-Rivalcraft, que es el Raitan Club, tiene también los años que pasan en Sub-Rivalcraft. Y eso explicaré a continuación. Ahora construiremos un reloj real. Pondré un bloque común y corriente. Ahora un bloque especial arriba. Otro común al lado. Otro arriba. Y otro al otro lado. Otro más arriba. Y uno especial arriba. Así quedaría la estructura. Ponemos la placa en medio. Y al lado los números. Arriba ponemos otro número. Ahora conectamos el bloque especial de abajo con el bloque especial de arriba. Y así es como va a quedar nuestro Raitan Club. Ahora explicaré cómo se usa. Esta placa nos da los segundos. Esta placa nos da los minutos. Esta placa nos da las horas. Y esta nos da los días. La de arriba nos da los años del juego de Sub-Rivalcraft. Ya este reloj. En este caso yo lo voy a adornar. Ya lo he adornado. Ustedes pueden adornarlo como quieran. Espero que me hayan entendido bien en el video. Espero no haberlos aburrido. Y que me hayan entendido. Like y suscríbanse. Si les gustó. Y si no también. Y hasta el próximo.